Habló por primera vez, Riza Kosoglu, el personaje principal de la serie de televisión Olive Tree, habló por primera vez sobre la tensión que estalló en las últimas semanas entre sus compañeros de reparto Tupabu Yukustun y Seda Vaca. Si recuerdas, en las últimas semanas la revista estuvo repleta de este vídeo del estreno de la serie de televisión Olive Tree. La modestia de la ministra llegó a la agenda como una bomba ante la actitud de Tupabu Yukustun, que intentaba silenciar a la ministra y ponía los ojos en blanco, y Seda, que hablaba con dulzura. A medida que crecían las reacciones en las redes sociales, Seda Vaca y Tupabu Yukustun compartieron publicaciones simultáneas de Estamos en buenos términos, pero estas publicaciones no resultaron creíbles en absoluto. Además, cuando se revelaron los comentarios que le gustaron a Seda sobre el tema, toda la situación cambió. Desde entonces, este tema se ha cerrado o archivado y nunca más se volvió a plantear. Pero recientemente, Riza Kokaoglu, su coprotagonista en la serie de televisión Olive Tree, fue visto por reporteros de 2PHI, por supuesto, le preguntaron sobre el asunto entre Seda Vaca y Tupabu Yukustun. Riza, que no se toma en serio la cuestión de la tensión, se convierte en entrenador como si nada. Todos somos muy buenos amigos. Seda y Tupabu se quieren mucho y yo también los quiero mucho. Cerró el tema diciendo, ¿puede suceder algo así alguna vez? Es un signo de interrogación. Somos hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.